Yo he entendido que en este caso en particular, los vecinos ya dieron fe de que esas fiestas existen, esas fiestas clandestinas existen, más allá de lo que diga Quique. Bueno, las fiestas clandestinas. Ahora en pandemia, la verdad que la primera que supimos es esta. Anteriormente, te vuelvo a repetir, que era de hacerse fiesta en la casa de Quique, es un lugar muy lindo, se lleva a muchos artistas, a mucha gente. Siempre se participó, de hecho muchos famosos, cuando vienen, Nicole Neumann estuvo con Quique la semana pasada. Sí, estuvo haciendo una nota sin barbijo y abrazándose también. ¿Cómo sintió? Que estuvo haciendo una nota sin barbijo y abrazándose, sí, está en las redes sociales, pues lo suben. Sí, ahora voy a buscar las imágenes. Debe ser para su programa de cable, ¿no? Sí, respetemos todos, porque después vienen y... Ángel, sí. Sí, te cuento que también, porque fue una semana, un fin de semana con Picaña Salta, que también el campeón del Dakar, Kevin Benavides, le hizo unas imágenes haciendo una fiesta clandestina con mucha gente, estuvo el polaco, el presidente del campo. Estuvo el polaco, exactamente. El polaco estuvo en una fiesta clandestina. En la fiesta del Dakar en Salta. Me re sorprende del polaco. Cantando sin barbijo, cual boliche, las imágenes son... No será una campaña en su contra. De hecho, para Salta, este fin de semana, fue la provincia con registros de más fiestas clandestinas en toda la Argentina. Ese es un tema aparte, digo, sacando a los famosos, sacando a Quique, a sus hijos, al polaco, a todos los que participaron. Las fiestas clandestinas están en todo el país, todo el tiempo, no es que son los famosos que las hacen nada más. Hay boliches que están funcionando normalmente. Para la fachada, sí, entran con barbijo, con el petro, el protocolo. Bueno, veíamos el festejo también de... Y después adentro, y me mandan imágenes todo el tiempo de la costa, de boliches que funcionan como...